Señor, aquí a tus plantas lloro de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado Tú. Siento una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama, es tu divino amor. ¿Cómo podré expresar mi gratitud, Señor? Señor, llorar con lágrimas de amor, nada te puedo dar. Solo mi corazón, quiero estar cerca más, cerca de ti, Señor.